Let's go, check off Hey que pasa chicos, bienvenidos a un nuevo video gente Y pues el día de hoy les traigo una información Ya que más tarde voy a estar en directo Regalando códigos de Free Fire Vamos a estar regalando máscaras, mochilas, etc. chicos Así que muy activos a ese gran directo Que haré como a las 5 de la tarde Fuera de México chicos Así que espero ver a todo el mundo ahí Ya que se va a poner muy bueno Vamos a estar poniendo códigos por el chat Así que pues quiero ver a todo el mundo en ese directo chicos Ya que se va a poner muy bueno Yo sé que vamos a estar en la lobby con Fortnite Pero pues esto se va a poner muy chido chicos Así que atentos toda la gente que juega Free Fire Así que inviten a todos sus amigos Y que dejen un gran like en este video y comenten Bueno chicos, pues esa es una información Para la gente que juega Free Fire Y ahora sí venimos con la gente que juega Fortnite Pues vamos a estar esperando la tienda de objetos Ya que hoy se va a venir la Ghoul Trooper chicos Hoy se viene la skin más deseada en todo el juego Y pues vamos a estar esperando a ver que nos trae chicos Así que inviten a todos amigos a los que jueguen al Fortnite Ya que vamos a estar en este, su canal Vamos a estar transmitiendo la tienda de objetos Y se va a poner muy bueno chicos Así que vamos a estar regalando pavos Y pues dejen su gran like chicos en este video Ya que más tarde como a las 5 de la tarde Empezaré a hacer este gran directo Ya saben, hora de México chicos Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.